Queremos saber si les prestamos la atención suficiente. ¿Y saben por qué vamos a hablar de esto? Porque ya lo vamos a presentar a él, que es nuestro invitado. Una de las personas que más sabe de este tema. Marcelo Barcenilla es médico especialista en gerontología y geriatría. ¿Así está bien dicho? Buenas tardes. Sí, geriatría y gerontología. Perfecto. Se me viene a la cabeza uno de los grotescos más importantes que tiene Argentina en el cine, que es Esperando la carroza. Y que a todo el mundo le pasa desapercibido el maltrato que sufren los adultos mayores. Porque mientras toda la familia se pelea, a ver qué hacemos con la vieja. Como dicen ellos, la vieja anda suelta por la calle, un poco perdida, sin mucha ayuda. Es muy triste lo que cuenta la película. Y eso totalmente es lo que estás refiriendo a lo que se llama el edadismo, que es lo que se refiere como el viejismo, que es lo que se decía el viejo que no sirve para nada. Exacto. En realidad desvalorizan a las personas mayores, ya no tanto adultos mayores, sino personas mayores, en su rol de capacitadores, en su rol de contadores de historias, de cuentos. Hay gente que está, por ejemplo, que son personas mayores de 65, 70 años, muy activos, y que podrían estar trabajando en una empresa, en un hospital, en una ONG, en el gobierno, como consejeros, como administradores, etcétera, y hoy en día no se los tienen en cuenta. La consigna un poco es tratar de que estas personas mayores comiencen a estar más, o sean partícipes activos en esta sociedad, y que estén incluidos, y que nosotros mismos seamos inclusivos con ellos, ¿no? Sí, claro, digamos, tomando la experiencia también de ellos, todo lo que pueden aportar. Toda la experiencia que pueden aportar, y digamos, toda la sabiduría que pueden transmitir, no solo a los niños, a sus adolescentes, sino a sus padres. Hay mucha gente que se jubila a los 65 años y están totalmente activos, y pueden seguir transmitiendo experiencia a una empresa, a un canal, a un club, a la sociedad, en realidad. Qué difícil para el adulto, cuando llega ese momento de la jubilación, a veces es un momento bisagra en la vida, ¿no? Es muy difícil, y más en Argentina, que no estamos preparados para la jubilación. Por eso hay que tratar de que, al llegar a la jubilación, prepararse previo a la jubilación. Es decir, aquellos que tenían una actividad muy rutinaria, levantarse a las 7 de la mañana, a trabajar hasta las 7 de la tarde, hacer diferentes actividades, tratar de que comiencen a hacer nuevas actividades. Por ejemplo, aprender un idioma, hacer actividad física, hacer actividad mental, lo que es el ejercicio mental o la gimnasia cerebral, ayudarlos con ejercicios de memoria, que aprendan, por ejemplo, lo que es computación, lo que es la tecnología con celulares. Hay gente de 70 años que no manejan los celulares, y están totalmente aislados socialmente por no manejar un WhatsApp, un chat. Entonces, eso los hace hacer más inclusivos y estar más incluidos en la sociedad, ¿no? Bueno, comenzamos con este tema, pero en realidad a la gente le preguntamos eso, si le prestamos atención lo suficiente a los adultos mayores. Le pedimos a la gente también que nos pregunte si tiene alguna inquietud. Pero el tema principal tiene que ver esto, que se viene en las fiestas, en realidad el 31, ya pasamos al 24, cómo cuidarlos, sobre todo en esto, porque los casos de COVID están subiendo y tenemos los niños, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores, todos en la misma mesa. ¿Qué hay que cuidar de ellos? En primer lugar, lo primero que hay que hacer es hay que vacunarlos. No hay que dejar a ninguna persona mayor sin vacunar, es la consigna número uno. En segundo lugar, tratar de que, si ellos asisten a una fiesta familiar, donde hay nietos, adolescentes o adultos que no están vacunados, tratar de separarlos, porque hoy en día se sabe que los que más contagian son los adolescentes o los adultos jóvenes. Y después todos los cuidados previos y que sabemos todos, el distanciamiento de los dos metros, el usar tapabocas cuando están con gente que no conocen, otros cuidados propios del adulto mayor, que por ejemplo en esta época hay que tener mucho cuidado sacando el COVID, los golpes de calor, que estén bien hidratados, que los pacientes que son hipertensos y están medicados, controlar la presión, porque muchas veces se le baja la presión por deshidratación, los mareos, todos esos controles que tienen que tener o que son necesarios para controlar a nuestros adultos mayores, ¿no? A veces se baja la presión sin motivo, ¿no? Hay una cierta edad que a veces uno no puede controlar demasiado la presión. Una de las causas, es muy buena la pregunta, porque una de las causas que se produce esta hipotensión y producen una consecuencia que son las caídas, es porque a veces que la persona se levanta con una presión basal baja, con supongamos 160, 16, y al pararse se produce lo que se llama hipotensión postural y hace la caída, con la consiguiente fractura de cadera, del húmero, una muñeca, etc. Por eso es muy importante el control de la presión arterial, pero también la insistencia en pacientes, tanto que estén cognitivamente bien, como en aquellos que estén demenciados, en ver si se hidratan bien, si comen bien, todos esos controles que son muy importantes, si toman la medicación en tiempo y a horario adecuado, porque hay veces que pacientes con síndromes demenciales no tienen el control del centro, la saciedad, tanto de la sed como del hambre, entonces pasan horas sin tomar líquido, pasan horas sin comer, se olvidan que tienen que hidratarse, entonces eso es muy importante, se olvidan que tienen que ir a orinar, entonces es muy importante eso, que tengamos un control bastante rutinario con ellos. ¿Y para ellos son también dos litros de agua y algo más o algún suplemento o no? Gator, ahí digo, alguna de esas... En esta época... Bueno, no se pueden decir Marca, pero digo algo que ya sabes. Bebida isotónica se sugiere en esta época, pero en realidad con que ellos hagan las seis comidas diarias, que es el desayuno, una colación a media mañana, el almuerzo, la media tarde, una colación a media tarde y la cena, se sabe que llegarían a los dos litros de agua, pero como hay que insistir en forma permanente porque muchos no hacen las seis comidas, hay personas mayores que no cenan o directamente toman un café con leche, toman mate, entonces hay que insistir en la hidratación. ¿Está mal el café con leche en la noche? Y hay que tratar de que no porque al llegar a la tercera edad se empieza a bajar un poco de peso, entonces hay que tratar de hacer las seis comidas diarias. Y las colaciones pueden ser con estas bebidas isotónicas o con otros productos que tienen proteínas, minerales, todo para levantar un poco de peso y que, si no, por lo menos, si no cena, que estén bien nutridos con estas colaciones, ¿no? Recién usted hablaba, qué película maravillosa estábamos viendo ahí, El Topo. Ah, El Topo. Una película chilena. Ah, la vamos a recomendar esa también. Extraordinaria, no sé si he tenido la oportunidad de verla. Si la pueden ver, no la he visto, sí. Es muy buena película. Hay un momento bisagra, porque recién hacía diferencia entre los abuelos que están bien y los que están demenciados. Hay un momento que a veces no se dan cuenta que ya están entrando en cierta demencia y uno los ve como normales y caen en este tipo de situaciones, ¿no? De olvidarse de determinadas cosas. Y uno dice, no, el viejo está perfecto, no necesita nada. Totalmente. Y es muy bueno eso porque hay veces que los mismos familiares hacen una negación que el padre o la madre se están demenciando. Entonces dice, no, si son olvidos benignos, que se olvide las llaves, no pasa nada, que vaya a la heladera y no sabe a qué va o no recuerda a qué va, no pasa nada. Que se pierda cuando sale a caminar, a todos nos pasa. Que se olvide los nombres propios, nos pasa a todos. Pero bueno, hay momentos, por ejemplo, que son gatillos para estas demencias que ya estaban levemente con un deterioro cognitivo, como por ejemplo el duelo. El duelo de una esposa, del esposo, de un hijo. Justamente también hay pacientes que al dejar de trabajar hacen su duelo por el trabajo y puede ser muchas veces el gatillo para reactivar esta demencia o este síndrome demencial, ¿no? Entonces es muy importante eso, que los hijos, ante la mínima pérdida de memoria o trastorno cognitivo, ya sea alteración del juicio crítico, del raciocinio, de los cálculos mentales, todo eso, ya que consulten con un médico geriatra para que puedan evaluar a ese paciente, ¿no? Tenemos mensajes de la gente. Porque bueno, ahí teníamos la consigna. La pregunta, ¿cuál es, Rodi? La pregunta es, ¿cómo cuidamos a nuestros adultos mayores? Si les prestamos la atención suficiente y si querés hacer preguntas al doctor, también está a disposición de todos los televidentes. Así que vamos por los mensajes. Vamos a ver qué dicen los mendocinos ante esta consigna. Hola, buena pregunta para hacerle al Estado. Excelente programa. Buenas tardes. Para nada, cerca de casa hay un abuelo que recibe maltrato. Los vecinos han hecho denuncias, pero ni la policía ni otras entidades hacen nada. Las personas, bueno, si nos pueden pasar el contacto, podemos ir. Las personas mayores son invisibles para su comunidad. Aunque sean activas y se naturaliza que vejez es sinónimo de enfermedades. Soy Margarita de 65 años. Hola, buenas tardes. Yo vivo con mi abuela en Maipú y hemos aprendido con mi hermano a cuidarla y respetarla. Porque son los más vulnerables en esta sociedad. Hola, soy Daniel de Maipú. No le prestamos atención. Soy hijo de adultos mayores y siempre tengo algo que hacer después. Me arrepiento, pero no mejoro. Es verdad, viste, cuando no le dedicas el tiempo, es porque ahí es tarde. Buenas tardes. Y extensivo a excelente profesional, doctor Barcenilla. Gracias. Barcenilla, sí, lo hizo bien. Gracias. Soy Ana de Maipú. Un saludo. Usted como profesional, ¿a qué edad considera el inicio de la adultez mayor? Bueno, el inicio... Si quiere, acá me hice una producción, que hay otra pregunta, así que contestamos las dos, me parece. Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes. Tengo a mi papá de 89 años y lo cuidamos, pero no podemos atenderlo como se debe. Mi pregunta es, ¿está mal llevarlo a un geriátrico? ¿Y cómo hacer para que él no sienta que no nos interesa? Ahí tenemos las dos preguntas. Bueno. ¿A qué edad la adultez mayor? Sí. En realidad, los adultos mayores o las personas mayores comienzan a partir de los 65 años. Pero nosotros tratamos de considerar que hay que hacer una prevención para llegar bien, para tener una buena calidad de vida al llegar a la tercera o cuarta década de la vida. Hoy estamos hablando de cuarta década de la vida con pacientes de 80 y 90 años en la Argentina. Por eso ya decía que las personas mayores de 65 años, para tener una buena calidad de vida, hay que tratar de hacer prevención. ¿Cómo podemos hacer prevención? Evitando los factores de riesgo. En lo que hablábamos con los síndromes demenciales, por ejemplo, evitar el colesterol, los triglicéridos, el sobrepeso, el sedentarismo, evitar si están polimedicados. Hay pacientes que toman un ansiolítico, un antidepresivo, un diurético, un antihipertensivo, un hipoglucemiante. Entonces, tratar de estar medicados lo menor posible para que no tengan reacciones adversas. Aparte hay que pensar que la función renal, al llegar a la tercera edad, funciona, disminuye hasta un 30%. Disminuye un 30%, o sea, estaría funcionando al 70%. Entonces, todos estos factores son importantes para evitar consecuencias cuando llegamos a la tercera edad, ¿no? Claro, entonces ahí tenemos que a los 60 ya hay que llegar con un trabajo de tratamiento preventivo. Totalmente, a los 60 años ya hay que estar haciendo una buena prevención para no, si tenía comorbilidades, estar que estén bien controladas y si no las tenían, prevenirlas, ¿no? La otra pregunta es un tema que le pasa a muchas familias. A muchísimas familias, sí. Esta sensación de lo voy a abandonar en un geriátrico y esa sensación de le voy a hacer un daño, ¿qué hago? ¿Lo pongo en un geriátrico o no lo pongo en un geriátrico? En realidad... Pero ahí tenés dos cosas, digo, porque también hay que tomar, digo, la familia que decide llevarlo y toda esta cosa, culpabilidad, lo que sientas, ¿no? Pero también que no sabemos cómo lo tratan en realidad en el geriátrico, porque uno cree que lo tratan de determinada forma y quizás que no lo tratan de esa forma. Sí, acá hay dos cosas importantes. Primero es ver si el paciente reúne las condiciones para ingresarlo a una institución geriátrica. Hay pacientes que viven hace 80, 85 años en el mismo domicilio, nacieron ahí y han vivido toda la vida y es muy difícil sacarlo de su hábitat. Es como que nos lleven a nosotros y nos transporten a China directamente. O sea que hay factores que hacen que sea imposible. Por supuesto que cuando estos pacientes comienzan a ser muy dependientes desde el punto de vista físico, orgánico, ¿no es cierto? Que comienzan con incontinencia urinaria, con escaras, con trastornos de la marcha, ya los familiares que se les dificulta el cuidado. ¿Por qué? Porque tendrían que empezar a jugar los que son el rol del cuidador formal, que es los cuidadores de ancianos. Y el cuidador informal son los familiares mismos, ¿no? Lo que pasa es que siempre en un grupo familiar hay una hija que es la que más cuida o un hijo y toda la responsabilidad recae en él. Entonces a veces empiezan los malos tratos en el seno familiar. Aquella persona que convive 24 horas con un padre demenciado o con una persona que es altamente dependiente, ya empiezan a haber malos tratos. El punto de la institución, de meterlo en una institución geriátrica, es cuando ya muchas veces o está con un deterioro cognitivo muy importante y tiene a veces síntomas psicóticos que pueden ser delirios, alucinaciones visuales, auditivas, insomnio que no los deja dormir y que afecta a todo el grupo familiar y que aparte, por esos motivos, los cuidados ya no son los necesarios que pueden dar en un domicilio. Por lo cual sí, ahí se recomienda ingresarlos a un geriátrico siempre y cuando el geriátrico esté bien ordenado, con médicos geriátricos, con cuidadores, con enfermería, con actividades recreativas, juegos lúdicos, rehabilitación. Perdón, hay geriátricos de un peso y hay geriátricos de 100. Y. Digo, por poner una cifra. Es difícil, uno lo que quiere y lo que puede después. Claro, y hay geriátricos que son, por ejemplo, de una hora social dependiente, que ustedes saben cuál es, y otros que no. Pero bueno, siempre el familiar tiene que buscar un punto medio, a lo mejor es bueno buscar un ámbito familiar en el cual sean dos o tres pacientes o cinco pacientes cuidados por una familia y que sean tratados con cariño, a meterlos a una institución que hagan 100 pacientes, es que es muy difícil el control, porque a lo mejor no están la cantidad de cuidadores por pacientes. El trato, el cariño que se les da no es el mismo que en un ámbito más chico y que sea más familiar. Siempre el familiar tiene que ir evaluando cuál es el momento justo. Por ahí hay veces que nos consultan y nos dicen, doctor, no doy más, estoy con un síndrome depresivo, estoy ansioso, no puedo trabajar, falto el trabajo permanente, y ya se me complica cuidarlos y no tengo apoyo de mis hermanos. Entonces, sí, por ahí es el momento de ingresarlos. Pero, por ahí también, en estos pacientes mayores que no están demenciados, hacer internaciones compulsivas son malas porque son un fracaso. Se ha escuchado de todo, digamos. Se escucha de todo, sí. Hay adultos que los han llevado a un geriátrico y al sociabilizar y tomar interacción con otros pares, se ponen muy bien y en otros casos terminan poniéndose muy mal al abandonar ese lugar donde vivían siempre. Eso es un caso. Y en otros por ahí les dan determinada, duermen mucho, digo, porque les dan medicamentos para dormir. En algunos, claro. Doctor, tenemos más mensajes, tenemos un montón. Bueno, perfecto. Así que vamos a ver qué nos preguntan los mendocinos. A ver, a ver. Hola, buenas tardes. Muy bueno el tema de hoy. Hoy con mis recién 70 años cumplidos me sentí tan mal para poder sacar el registro de conducir más 45 años. Me sentí muy maltratada para poderlo sacar, siendo que no tengo ninguna enfermedad. Y llevando todos los estudios al día, yo lo tengo por 3 años. Buenas tardes. ¿Cómo haces cuando uno se da cuenta, pero el adulto no quiere ir al médico? Se niega. Ah, claro, cuando no quiere ir, digamos. Viste que hay que llevarlo, pero no quiere ir. A ver, ese por ejemplo, ¿qué hacer? Bueno, en realidad siempre hay que tratar de convencer a la persona mayor de llevar al médico o inducirlo que el médico es amigo del familiar. Cosa de que se encuentre más contenido. Nos pasa muchas veces que vamos a un domicilio a ver a una persona mayor y nos presentan como un amigo del hijo. Entonces por ahí le podemos entrar a la persona mayor, ¿no? Porque muchas veces también niegan su propia enfermedad y no quieren, como pasa mucho en los hombres normalmente, que son muy autosuficientes y han hecho toda la vida, una vida, digamos, lo que han querido. Entonces es difícil que por ahí hijas o hijos lo comiencen a guiar en esto, ¿no? Tenemos otra pregunta por ahí, me parece. Vamos a ver. Yo voy a cumplir 70 años y nunca estuve mejor que cuando el PAMI hizo una colonia de vacaciones para adultos en el dique Cipolletti hace tres años atrás. ¿No se puede repetir eso? Soy Raúl y Rosita de Luján. Doctor, también estamos los que tenemos una enfermedad inmunodeprimida y la gente se olvida cómo nos cuidamos y los que no se vacunan ni piensan en los que ya estamos luchando. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo hacemos para estimular el apetito? Bueno, en realidad... Todo un tema ese. Sí, en realidad por ahí ordenar las comidas, ¿no? Siempre hay pacientes que viven solos y que se levantan a las 10 de la mañana, desayunan a las 11, almuerzan a las 3 de la tarde. Entonces lo primero que hay que hacer es un orden, tanto un orden del sueño como lo que es la higiene del sueño y posterior a eso ordenar las comidas con los horarios. Cuando hay déficit del apetito hay que ver cuál es la causa. O sea, puede ser que el paciente esté cursando un síndrome anémico, por lo cual también venía una pérdida de apetito. O que simplemente tenga una hiporexia, que es la pérdida de apetito de causa desconocida. Entonces sí le podemos dar vitaminas y estimulantes del apetito. Y también podemos dar proteínas con asociados, preparados importantes para que puedan... Más consultas, a ver... Perdón, quiero hacer una pregunta más. ¿El adulto mayor tiene que dormir más? No, el adulto mayor su cantidad de horas de sueño tienen que ser alrededor de 6 a 7 horas. Siempre duermen un poquito menos. Porque hay una cuestión natural que se llama el ciclo sueño-vigilia, en el cual todos los tenemos. Pero ¿qué pasa? Que el adulto mayor muchas veces está desordenado en eso y como no tiene horario se acuesta a la una de la mañana. Entonces estábamos en contra de la naturaleza. Siempre hay que acostarse, como antes en el campo, que se acostaban cuando caía el sol y se levantaban cuando salía el sol. Hay que tratar de acostarse antes de las 12 de la noche y levantarse más tarde de las 9 de la mañana. Bien. A ver, más preguntas que tenemos por ahí. ¿Cuántas consultas tenemos por acá? ¿Hasta qué punto no nos excedemos en la tensión? A veces hacemos por ellos cosas y pierden la estimulación o se relajan. Y eso creo que tampoco es bueno. A ver, ¿qué más dice por ahí? ¿Qué tema tan difícil? Yo soy una señora grande y por momentos sufro mucho la falta de comprensión de la familia. Es triste porque no les podés ofrecer nada más que amor. Hola, gente. Soy Omar de Corralitos. Una pregunta. Mi mamá no toma mucha agua, pero sí toma mucho mate. ¿Da igual? Sí, está bien. Es lo mismo porque se mantiene hidratada. Hay que ver qué cantidad de mate. Porque a lo mejor un termo lo comparten entre 4, 5, 6 personas y toman mínimamente. Pero hay que tratar de que si tome mate, que ella sola vaya evaluando qué cantidad de mate toma. ¿Qué le podemos decir a la señora que dice que se siente que no comprendida, que no le dan mucha importancia? Es muy común eso. Igual cada persona es una historia de vida. Por ahí hay pacientes o personas que han tenido personalidades por lo cual hacen que sus hijos no atraigan su atención. Y ellos demandan excesiva atención. Hay diferentes casos. Pero sí, en realidad, hay que atender a estos pacientes porque si expresa eso es que está con falta de atención y está demandando atención. Y había otro que era al revés, que le daban demasiado y ahí ¿qué hago? ¿Cómo lo regulo? Por eso, justamente eso no hay que hacer. ¿Por qué? Porque ahí lo estamos haciendo dependientes a los adultos mayores. Si le cortamos la carne, si le llevamos el vaso a la boca, si le servimos todo, en realidad, cuando están bien, hay que hacerlo. Que pongan la mesa, que hagan de comer, que se integren. Que hagan actividades, no que se integren, que hagan actividades de la vida diaria que se dicen, que las hagan solos, mientras puedan que las hagan. Porque si no, de pasar a ser independientes o autónomos, los hijos mismos empiezan a ser los dependientes. Entonces hay que tratar de esas cosas, frenarlas y evitarlas. ¿Y qué le digo a mi mamá que quiere hacer todo en la casa? Ella quiere hacer todo, ordenar, hacer la comida, todo, todo. Si lo puede hacer, si lo puede hacer, que lo haga. Sí, lo puede hacer, pero... Que lo haga, que lo haga. Déjanos de hacer algo, no, ella te hace todo. No, no hay problema, si lo puede hacer, que lo haga. Después ustedes se lo hacen mal y lo tienen que hacer dos veces. Está bien, pero que evite... ¿O no te lo dice? Sí, es así. Con respecto a eso, que evite accidentes domésticos, que es cuando creen que pueden hacer todo y se suben a una silla, levantan algo y se caen. O cuando levantan macetas muchas veces. Ah, viste, claro. Hacen esfuerzos desmedidos y después aparecen con lumbagias, lumboseatalgias, cosas que no deberían hacer. O que empiezan a hacer jardín y están agachados dos, tres horas y por supuesto que el otro día la cintura, la columna, ¿no? Entonces esas cosas que no las hagan. Pero mientras puedan hacer todo lo que venían haciendo, que lo hagan. Porque nosotros nos volvemos más dependientes, si no. Bien.